Estamos listos para el Festival de Risas, ¿entiendes? Ya el cuerpo sabe que tiene que haber diversión. Y tenemos a nuestra comediante Luz, Tana Chiang, que está con nosotros. Ahí está con nosotros. Claro que sí, muchachos, porque el público lo pide. Es el momento de chiste, 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 chiste. Primer acto. Sale la letra O, entra un plumero y la sacude. Segundo acto. Entra la letra O, entra un trapo y la pule. Tercer acto. Entra la letra O, entra una señora y la limpia. ¿Cómo se llamó la obra? ¿Cómo? Las O limpiadas. Luz, Luz, Luz. ¿Por qué las monjas no usan sandalias? ¿Por qué? Porque son de botas. Una adivinanza, una adivinanza. Concéntrense. Ok. ¿Qué es un ladrillo? ¿Qué? Un sonidillo de un perrillo. Luz, 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 Luz. Las salchichas son 50% sal y 50%... ¿Qué? Luz, 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 Luz. ¿Por qué las vacas viajan a Nueva York? ¿Por qué? Para ver musicales. Luz, 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 Luz. Muy bueno, muy bueno. En un manicomio hay dos locos y uno le dice al otro, vamos a fugarnos. Ok, si la pared es muy alta, hacemos un hueco. Y si es muy bajita, la brincamos. Avísame que está en la pared. Y el bloco regresa y le dice, no, no vamos a poder jugar. ¿Por qué? Porque no hay pareja. Voy a hablar aquí. Voy a hacer dos por uno porque soy el invitado. Uno. Mamá, mamá, en la escuela me dicen fin de semana. ¿Por qué, domingo? ¿Por qué? El segundo, el segundo. Cuando una pulga se muere, ¿a dónde se va? ¿A dónde? ¡Al pulgatorio! Luz, 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 Luz. Otra vez en el manicomio llega un inspector y al lado está un loco y empieza a brr, brr, y el inspector le dice al director, por favor, dígale que se calle. ¿Por qué? ¿Le molesta el ruido? No, le molesta el humo. Chiqui, 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 chiqui. Vamos, chiqui. Lo mío es para fácil y preciso. ¿A dónde van los mayas de shopping? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Los mayas? ¿A dónde? A Miami. ¡Ah! ¡Carlo! 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 Yo, uno, uno como panchero y dedicado a las mamás. Mamá, mamá, en la escuela me dicen distraído. Niño, yo no soy tu mamá, la mamá es la señora de allá enfrente. ¿Cómo se le llaman a las mujeres de Inglaterra? ¿Cómo? Inglesas, ¿no? Inglesas, inglesas, claro. ¿Y a las de Cuba? Cuba. ¿Y a las de Hamburgo? ¡Hamburgasa! Este era un hombre tan, 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 que se volvió campana. ¡No vuelves! ¡No vuelves tú! ¡No hay gracia, ni gracia, ni gracia! ¿Cuál es el zapato que habla? ¿Cuál? El Converse. Se acabó esto que es el Festival de Risas. Pero nosotros seguimos con más de hoy día. Adiós.